La verdad que de mi parte muy contento, arrancamos ya hace un año con esto a charlarlo y ver, sabíamos que es una problemática de años, hoy tenemos este problema urbano que no sabemos dónde empieza y dónde termina nuestro bulevar y bueno, los problemas también hídricos que eso genera. ¿Por qué hay un estancamiento de las aguas allí? Hay un estancamiento, desbordes, tenemos serios problemas que además de, o sea, estamos hablando de una parte de infraestructura y también de imagen urbana. El corazón de Matilde. El corazón de Matilde y bueno, yo creo que institucionalmente sería muy importante para los matildenses tener un centro que sea... Puesto en valor. Puesto en valor, admirado por los matildenses. ¿Y ante ello pensaron en qué? Bueno, ante ello, cómo se trabajó fue lo siguiente, se armó una propuesta de cómo se iba a hacer, se la volcó a nuestra comisión, teníamos otros proyectos también, pero bueno, se decidió por este, porque creíamos que era el más importante para nuestra localidad. A raíz de eso, bueno, una temática de trabajo que estamos utilizando mucho con los productores es ir a la casa y charlar sobre el tema. Bueno, esta misma temática la usamos para la parte urbana. Hemos hablado, no te digo que con todo el pueblo, pero con varios vecinos, también explicándoles la propuesta, qué opinaban y demás, como para no empezar a trabajar algo que después no iba a ser de importancia también para nuestra localidad, porque es el fin del cual nosotros estamos trabajando. Pero bueno, tuvimos el visto bueno, entonces una vez que tuvimos este visto bueno, se empezó a hablar con la parte técnica, que es la, bueno, nosotros acá tenemos una arquitecta, de la cual, bueno, le volcamos nuestras intenciones, y hace poquito se empezó a trabajar en un relevamiento, junto con, o sea, el relevamiento de un proyecto que ya, bueno, tenemos unos primeros bocetos, no es más que nada, se está viendo el tema de los cruces de agua, se está viendo el tema de la morfología, se está viendo el tema de la materialidad, se está viendo el tema del tránsito por una cuestión de calibre, el ancho de calle, el ancho del cantero central y demás, que, bueno, que ahora en breve todo esto que te estoy contando se lo queremos volcar a nuestros vecinos, por medio de una, pongámosle conferencia presencial, donde, bueno, queremos mostrarles cómo vamos a hacer, de qué manera lo vamos a hacer, y en cuánto tiempo vamos a hacer este proyecto. Bien, la idea es poner en valor el boulevard, ensanchando el lugar. Ensanchando el cantero central, agregando cordón cuneta en todo el perímetro del predio del ferrocarril, generando también este borde de mampostería que tiene nuestro ferrocarril, o sea, hacer una morfología que nos dé una imagen urbana identitaria, icónica para nuestra localidad. Nueva iluminación, imagínate. Nueva iluminación, tanto en lo que es la parte central de los canteros, como también del lado del ferrocarril. Pensando también en la existente que tenemos frente al ferrocarril. Bien, hasta aquí todo maravilloso. Hablemos de los recursos, de dónde saldría una plata, que me imagino son muchas, decenas de millones. Sí, lo que se planteó y por la cual lo vamos a trabajar con el vecino, por así decirlo, porque esto se va a volcar todo al 100% al vecino para que tenga el conocimiento. La realidad hoy que es que los matildenses tenemos un patrimonio que, bueno, que son una equicantidad de lotes. Hoy estamos hablando más de 50 lotes. Que son propiedad de la comuna de Matilde. Que son propiedad de la comunidad. De la comunidad, no de la comuna, sino de la comunidad. Y hoy tenemos esta problemática, además de otras, obviamente, pero esta es una de las cuales vemos con buenos ojos que si hay una buena administración, una predisposición y un trabajo marcado como el que venimos acarreando, vamos a tener un antes y un después en lo que es Matilde. Bien, es decir que se venderían algunos lotes. Se van más, sí. Si es que la comunidad quiere. Licitaciones, o sea, está pensado en licitaciones públicas donde, bueno, va a haber un valor de venta, donde después las obras cerradas se verán y eso nos va a marcar la pauta del avance de obra del proyecto del boulevard. Que ya de entrada está pensado en cuatro cuadrantes, sector sureste, suroeste, noreste y noroeste, como para no agarrar, romper una calle de punta a punta y esperar, no, queremos pensarlo en cuadrantes y a medida que nosotros podamos ir teniendo que estar.